y bueno chicos bienvenidos a una nueva partida de juegos de lag 2 pero en este vídeo no voy a hablar y pues los dejo con un poco de son srack y todo eso y estoy con un gran amigo pero pero bueno adiós disfruten el vídeo y 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